Era pasado el mediodía y una gran cantidad de personas hacían filas para realizar una serie de consultas o definitivamente aplicar el cobro del seguro de cesantía tras haber sido desvinculados desde sus respectivas empresas. Ese fue el caso de Marlin Morales, quien por más de 25 años trabajó en un local gastronómico de Puerto Varas y hoy, como consecuencia de la expansión del coronavirus y la nula llegada de personas a consumir productos, tuvo que dejar su empleo. Hay trabajos en que tuvieron que cerrar, nosotros trabajamos en un restaurante y si no hay clientela no hay plata, no hay sueldo y en esto para poder apoyar igual nuestra empresa que es la que nos ha dado trabajo 29 años, bueno, ayudarlos con esto de la cesantía ha sido bueno también. No tenemos clientela, no generamos dinero, entonces ¿de dónde van a sacar nuestro jefe? ¿Va a podernos pagar un sueldo? Nosotros en el restaurante que trabajamos, que es el restaurante El Gordito en Puerto Varas, somos 9 mujeres, puras mujeres y estamos 29 años trabajando con ellos, así que también hay que apoyarlos un poco y entender esta realidad porque no es algo que ellos quieran, aparte que nosotros hemos tenido la gran fortuna de que nunca nuestros sueldos se han dejado de pagar, entonces ni la FP, ni la salud, ni nada. Entonces, el local tuvo que cerrar porque tampoco hay gente, no sale gente a comer y por precaución por todo esto, por cualquier contagio que podamos tener, había que cerrar. Así como Marlim, son miles de personas que tanto presencial como por internet están realizando consultas sobre el seguro de cesantía en momentos en que la economía no parece tener un buen futuro. Y si eso pasa con los trabajadores dependientes, la situación de los independientes parece ser más crítica. Eduardo Gómez, colectivero de Puerto Montt, esperaba por más de dos horas en la fila para pactar su deuda con una entidad bancaria, pues dice que la cuota, que hasta hace unos meses hacía, hoy no supera los 10.000 pesos. Yo estoy en este minuto aquí prácticamente dos horas, tres horas más o menos, para decirme que en este minuto van a atender 10 personas y tengo que volver el día lunes, y el día lunes va a ser caótico. El tema que yo vine ayer a hacer un trámite, por el tema que tengo que aplazar unas cuotas, para que me den tres meses de prórroga. Este es otro tema, porque yo generalmente cuánto estoy haciendo en el día, en un día normal. Estoy haciendo 40, 50.000 pesos. Ahora, con suerte hago 10.000 pesos para la benzina. Ahora, ¿cómo pago esta famosa cuenta? ¿Y el banco qué es lo que me hace? Me da la espalda. Me está dando la espalda. Entonces así no funciona. Los problemas se acrecientan más aún cuando desde otras comunas deben ver cómo la economía parece disminuir y los ingresos esfumarse cada vez más rápido. El tema que está pasando, también soy independiente, pero el banco el mes antepasado me dijo que lo pagara por internet. Y me cobraron 50.000 pesos de interés por un mes atrasado. Comerciante, tengo un local comercial, sí. ¿Cuánto le ha bajado los 20%? Un 90. ¿90%? Sí, fácil. ¿Tiene gente a su...? No, ya no tengo a nadie ya. Solo mi señor y yo que trabajamos los dos, pero ya no tenemos gente hace ya bastante tiempo. Pero igual... ¿Es en el centro o en...? En pleno centro. Yo soy de la ciudad de Galbuco. ¿De Galbuco? Sí, pero... ¿Tiene gente a la gente ya...? Mucho, mucho. Los locales cerrados, los arriendos siguen corriendo, no sabemos qué vamos a hacer. El pueblo es chico. Y nada. De nuevo, porque no voy a alcanzar a entrar, voy a tener que volver el lunes, tengo que tener el local cerrado para venir a cancelar. Y si esto fuera tan fácil de hacerlo por internet que respetaran lo que cobran, sería re bueno. Desde el Ejecutivo, las autoridades explican que dentro del corto tiempo la situación laboral no debería tener una mayor variación. Y de así llegar a hacerlo, debería marcar una curva descendiente en los puestos laborales. Debo reconocer el gran esfuerzo de los empresarios en la región, porque los índices de cesantía en la región, hasta pocas semanas antes de la pandemia, estaban estables. La verdad que ha sido de las pocas regiones que las cifras no se han incrementado en comparación al año anterior. Y eso es un esfuerzo tremendo de los micro, pequeños empresarios y los empresarios en general. Y obviamente también la comunicación que han logrado con sus trabajadores y sus sindicatos. Es importante. Y en instancias como estas, al contrario, es súper importante mantener y profundizar el diálogo entre empleadores y trabajadores y asociaciones sindicales. Situaciones como las anteriormente graficadas son el presente de muchos trabajadores dependientes e independientes, quienes han debido dejar sus puestos de trabajo y otros ver como los ingresos descienden por más de un 90% sin parecer tener una vuelta atrás. Gracias.